Este año, hacia finales de invierno, estuve visitando los viveros del Bajo Miño en Galicia. Organizaban un evento, como una feria, para mostrar los productos. Y en uno de los viveros que visité, observé que había un montón de arbustos de distintas tipologías, todos ellos formados con este tronco en espiral. Esto ha sido bastante habitual verlo, por ejemplo, en plantas de interior. Los ficus benjamina, con el tallo formado en espiral. Esto es una higuera. Igual que la higuera, tenían otro montón de arbustos formados con esta forma. Y esta higuera podría ir perfectamente cultivada, en un tiesto de mayor tamaño, en un balcón. Y con este añadido decorativo, que es ese tronco en forma de espiral. Cogí la idea, y aquí en Bricomanía siempre tenemos que estar mostrándoos ideas positivas y buenas. Y os voy a mostrar cómo realizar, simple y sencillamente, un tronco en espiral. Lo vamos a hacer con un árbol, en este caso, con un arce japonés, porque es el árbol que he encontrado con un tallo lo suficientemente largo y maleable. Ya veis, esto todavía no está rígido. Es importante que la rigidez del tallo todavía no sea lo suficientemente dura, porque tenemos que doblarlo. Si fuese muy duro, fisuraríamos la rama. Entonces, esto sí que nos va a permitir ir dándole esa curvatura. Y para darle esa curvatura, el soporte que vamos a utilizar es estas guías que en su día compré para poder entudorar los tomates. Metemos así, vamos sujetando y ya vais cogiendo la idea, ¿no? Pero como queremos que engorde, lo que vamos a hacer es, este recipiente no es suficiente, y lo que vamos a hacer es, lo primero, trasplantar el arce japonés, utilizando un sustrato de calidad. El arce ya está trasplantado con un buen volumen de tierra, como para perdurar, yo creo, que hasta dos, tres años sin necesidad de ser trasplantado. De esa forma, el tallo irá engrosando. Engrosando apoyado en esta estructura en espiral que la introducimos hasta el fondo y empezamos a enroscar siguiendo el gesto en espiral que tiene esta vara. Con cuidado. Y lo que vamos haciendo es ir sujetándolo progresivamente según lo vamos guiando por la estructura metálica en forma de espiral. La verdad es que cuanto más fina es la rama, si hubiésemos plantado un arbolito pequeñito, ponemos la guía y sucesivamente, según va creciendo, la vamos guiando, vamos a hacerlo de una forma bastante más sencilla. Estoy consiguiendo, pero le tengo que poner mucha cinta, porque si no, no coge el gesto en espiral. Pero ya habéis cogido la idea. Si queréis ser originales en vuestro jardín o terraza y queréis tener todas las plantas con el tallo en forma de espiral, agenciaros una guía metálica en forma de espiral y la plantita, según vaya creciendo, la vais fijando a esa guía metálica y así obtendréis la originalidad máxima con, en este caso, seguramente el único arce japonés que tiene el tronco en espiral. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!